Hola, yo soy Sandra Burgos, esto es 30k Coaching y hoy voy a compartir contigo 7 trucos científicamente probados para aumentar tus probabilidades de éxito en la vida. Imagínate si aplicas los 7. La definición de éxito es diferente para cada persona, depende de nuestros valores innegociables. Para unas personas es tener una familia, para otras es crear un negocio rentable... Si no conoces tus valores innegociables, en la tienda 30k tenemos una herramienta de coaching que te va a encantar. El juego de los valores innegociables. Pásate por 30kcoaching.com barra tienda y echa un vistazo. Vamos con los 7 trucos para aumentar tus probabilidades de éxito. Todos ellos con respaldo científico. Te cuento. 1. Madruga. Según una investigación del biólogo Christophe Randler, difundida en la Harvard Business Review, las personas madrugadoras tienen mayor capacidad para anticiparse a los problemas y minimizarlos. También se trata de personas más proactivas. Aunque las personas nocturnas también tienen cualidades importantes, la realización de los propios objetivos está vinculada estadísticamente a quienes madrugan. ¿Ejemplos? Richard Branson, Tim Cook o Michelle Obama. De modo que vete a la cama a una hora razonable y sé el primero en levantarte. 2. Impulsa tu autoconfianza tomando acción. Las investigadoras Kathy Kay y Claire Shipman aseguran que tomar acción impulsa nuestra creencia en que tenemos habilidad para alcanzar el éxito que perseguimos. Y la autoconfianza se acumula a través del trabajo duro, de los éxitos e incluso de los intentos fallidos. Cuando tu autoconfianza es débil es menos probable que te movilices hacia tus objetivos, de modo que casi seguro que no los vas a alcanzar. 3. Sé específico. Un meta-análisis de 2011 reveló que en lo referente a marcarse objetivos, las personas exitosas son muy, muy específicas. En lugar de decir voy a perder peso o voy a conseguir más clientes, las personas exitosas dirían voy a perder 10 kilos o voy a conseguir 3 nuevos clientes a lo largo de este mes. 4. Prueba ahora. Márcate un objetivo que vas a conseguir antes de que termine esta semana. 4. Sé socialmente inteligente. Las habilidades sociales no siempre fueron tan valoradas, pero incluso cuando no lo eran, su importancia era enorme. Esto es lo que demuestra un estudio longitudinal de la economista de la Universidad de California Santa Bárbara, Katherine Weinberger. Según su estudio, las personas que son inteligentes y poseen buenas habilidades sociales ganan más dinero que quienes no lo son. 5. Piensa de forma positiva. La investigadora de psicología positiva de la Universidad de Carolina del Norte, Bárbara Fredrickson, ha descubierto que cuando experimentamos emociones positivas, como la alegría o el amor, vemos muchas más posibilidades en la vida. Una mentalidad positiva agudiza nuestros sentidos a la hora de percibir posibilidades y oportunidades. 6. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. La psicología de la Universidad de Stanford Carol Dweck explica que hay dos tipos de personas. Las que creen que nacemos más o menos listos o capaces y las que creen que podemos desarrollarnos y modificar esas capacidades de forma radical. Según sus estudios, el éxito está directamente relacionado con la mentalidad de crecimiento y desarrollo. Y 7. Ten relaciones significativas. Una investigación dirigida por el psiquiatra George Beland hizo un seguimiento de 268 graduados de Harvard a lo largo de 75 años para descubrir el secreto de una vida feliz y con significado. Las conclusiones del estudio fueron que existen dos pilares para la felicidad. Uno es el amor y el otro es encontrar una forma de vida que no aleje al amor. ¿Repasamos? Estos son los 7 trucos científicamente probados para aumentar tus probabilidades de éxito. 1. Madruga 2. Impulsa tu autoconfianza tomando acción 3. Sé específico en tus objetivos 4. Sé socialmente inteligente 5. Piensa de forma positiva 6. Desarrolla una mentalidad de crecimiento 7. Ten relaciones significativas. Pásate por la sección de comentarios y cuéntame cuáles de estos trucos ya están presentes en tu vida y cuáles necesitas trabajar un poco más. Cuantos más implementes, mayores serán tus probabilidades de éxito. De modo que vale la pena el esfuerzo, ¿verdad? Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir la experiencia de aprendizaje más transformadora? Matrículate en la Escuela de Inteligencia Emocional Online de 30k Coaching. ¡Nos vemos en las aulas! ¡Gracias! ¡Gracias!